con nuestros analistas. Adelante. Aquí estamos nosotros ante dos opciones en estos momentos, de las cuales se pueden extraer algunas ideas y irle dando forma a un verdadero documento. Pero nosotros en estos momentos y en este país es bien difícil hablar de formar un partido político. Incluso en estos días han surgido unos, bueno, son unos señores burgueses que quieren formar un grupo, un partido y anunciaron que se iban a reunir en la Plaza Salvador del Mundo. Pero cuando ellos llegaron ahí ya el frente se había tomado. Toda la plaza y no los dejaron actuar. Entonces aquí el enemigo número uno para formar un grupo poderoso, un instituto educativo para el pueblo, el primer enemigo tiene que ser el frente, por supuesto, que es el representante del grupo capitalista y del capitalismo internacional al que yo siempre le he llamado sionismo o supracapitalismo. Lo que urge hacer en este pueblo y es lo que ahora hemos hecho aquí con estos compañeros que también tienen las mismas inquietudes y ha formado un programa, esto tiene que divulgarse por medio de estos documentos y de esta alternativa que tenemos ahora con diferentes medios educativos, especialmente el internet, propagar que la gente vaya conociendo todas las trabas que tenemos, tanto para formar un organismo educativo o incluso hasta para pedir aumento de salario. Entonces yo creo que hablar de un partido político no es tan fácil, se necesitaría una gran cantidad de dinero. Pues aquí hay un partido de los trabajadores, que por cierto yo estuve unos días recién fundado ese partido, ya tienen como 10 años más o menos, y es un partido que no funciona, no hay dinero, no tienen cómo trabajar. Entonces es bien difícil. Pero eso, de eso a que la gente no entienda sus problemas, ya esta es otra cuestión. Y eso es para mí, pues, lo más importante es que la gente sepa qué hacer, con partido o sin partido. Porque para eso se puede formar una organización. Por eso decíamos en la proclama, en el programa, el movimiento tal, movimiento en este caso, Anastasio Aquino, es un movimiento, podría ser mañana un partido político, pero ahorita esta lucha no se puede anunciar partiendo de esa expresión de partido político, porque precisamente la gente en lo que ella no cree, es de los partidos políticos. Pablo decía al principio sobre el voto duro que tienen esta gente, y realmente ese voto duro, esa gente que lo representa, no es que no comprenda muchas cosas. Lo que sucede es que ellos tienen, la mayoría tiene salario como activistas. En cualquier movimiento, vamos a ver ahí, mucha gente que la vemos en otra clase de movimiento, siempre del Frente, y esos son los activistas asalariados. Esos saben que el Frente está actuando mal como partido, pero sin embargo ellos de eso viven. Es como los 60 o 70 millones que están con el Ministerio de Defensa, o el, o el, o el, como el que le llamo, sí, el Ministerio de Defensa o el Pentágono. Esos 60 millones que viven del Pentágono, esos son votos del Partido Republicano indiscutiblemente, y aún así pues, ganan las elecciones casi con un 51 o 52 por ciento. Hay una gran polarización. Entonces yo pienso que lo que debe de hacer aquí, y esto es urgente, y pensaba yo que en estos seminarios que se van a abrir, ahí se podía ya empezar a hacer una propaganda masiva, así como se está haciendo aquí, todas estas, y darle una, es decir, abrir un espacio para salir a repartir propaganda, utilizar la radio que se pueda, aquí que está la radio mi gente, usar esta, y más que todo, pues esto tendría que tomarse en cuenta con muchachos de la universidad, que ellos están viendo la miseria en que los tienen en esa universidad, cuando a la universidad Matías Delgado le regalaron que hay manzanas de las mejores tierras, y eso tiene que saberlo el pueblo, y tiene que investigarse. Cosas como esas tenemos nosotros que divulgarlas. Así que es una buena idea, yo creo que ha faltado ese programa que lo conozca todo el mundo, pero esa es la cuestión, hacer que lo conozca mucha gente, hay que mejorarlo, por supuesto, pero ya es un principio, y a otros están pensando como nosotros también, a quienes hay que buscar, hay que buscar a esa gente, para ir ampliando ya este proceso. Bien, 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 Merijol, como lo entendés muy bien, aquí se está hablando de este tema tan esencial, en donde la comunicación, y el acceso a la información es importantísimo, entonces aquí queremos que nos alimentes más, de lo que, de todas esas experiencias que has tenido, siempre tomando en cuenta lo que los analistas de Centroamérica están ya pensando, de llevarlo a la practicalidad, como sería, pues, la formación de un vehículo concreto y real, para que el pueblo salvadoreño, ese quizás 60%, que está aislado de todo, olvidado de todo, indignado de todo, ese porcentaje pueda, pues, montarse a este vehículo, y lograr esos cambios, que sería, por primera vez en la historia del país, porque lo de los partidos políticos en El Salvador, pues, ha sido, lo sabemos muy bien, instrumentos que se han fabricado, por las familias que gobiernan a ese país, ¿no? Y de ahí, pues, que le ponen nombres que ellos mismos inventan, y como ya lo decían nuestros analistas, contratan a un número de salvadoreños, para darles un miserable cheque al mes, y ya de ahí, tener el voto, pero, las condiciones que existen en estos momentos, nunca han existido en la historia de ese país, ya que, ese gran porcentaje de salvadoreños, que queda fuera de todo, ese es el porcentaje, que nosotros consideramos harían, de este movimiento que va a surgir, el movimiento que cambiaría las estructuras, político, económico, y sociales, y culturales, de El Salvador. Mary Hall. Quería decirte, perdón, aquí está René, acaba de ingresar, saludo compañero y compañeras, estamos para servirle. Claro que sí, buenos días, y bienvenido a nuestra mesa, de analistas alternativos, con quienes estamos teniendo, una conversación, esta mañana, bueno, siguiendo aquella conversación, que ya se empezó, Pablo, hace varias semanas, y que son temas, que se deben tocar, profundamente, como lo que estamos tocando en este momento, Salvador acaba de mencionar, hay dos opciones, pero en este momento, es difícil, hablar de formar, un partido político, pero Pablo también, tú mencionaste, ellos, las familias adineradas, y estamos hablando del Salvador, pero la realidad de esto es, alrededor del mundo, el mismo formato, las familias adineradas, forman sus propios, partidos políticos, inyectan millones de dinero, y se van por el camino, que ellos se quieren ir, que siempre es, controlar, al pueblo trabajador, reprimirlo, explotarlo, en realidad, las experiencias, que se ha visto, como analistas alternativos, como periodistas alternativos, en otras comunidades, alrededor del mundo, la organización, debe ser, de base, desde el corazón, del vecindario, en ese corazón, de ese vecindario, se deben empezar, a elaborar, la llamada, asamblea de base, cada asamblea de base, debe de tener, su propio documento, y no importa, el documento que sea, si es un documento, donde el pueblo, lo que desea, es, liberarse, de la explotación, de la represión, del yugo, que en este momento, lo ciega diariamente, y aquí es donde quiero, hacer una pregunta, hablando de esa, ceguera mental, que ya muchos, analistas, están hablando de esto, con relación a pueblos, donde, las pandillas, forman, un gran papel, de desestabilización, el pueblo, salvadoreño, es un pueblo, inteligente, es un pueblo, solidario, es un pueblo, justo, pero en este momento, que es lo que está pasando, hay que desestabilizar, a este pueblo, con un gran sinnúmero, de pandillas, aterrorizando, las comunidades, que nosotros, tenemos entendido, que si las pandillas, dicen, este vecindario, se cierra, mañana, ese vecindario, se cierra, mañana, y la gente, tiene el miedo de salir, porque le están matando, a sus hijos, con un gran sinnúmero, de pandillas, aterrorizando, a las comunidades, que tan factible, podría ser, que las vecindades, empiecen a elaborar, desde el corazón, de ese vecindario, sus propias, asambleas, de base, donde los puntos, reivindicativos, vengan, de la clase, trabajadora, trabajadora, esa, una pregunta, para ustedes, cómo se puede, romper, ese acto, de represión, de terror, que le están, sembrando, al pueblo salvadoreño, a lo mejor, se podría, también, elaborar, otra línea, de trabajo, para estas pandillas, porque, estos muchachos, vienen del corazón, también, del pueblo, trabajador, ahora, porque no funcionan, las herramientas, del pueblo, que están ahí, y son gratis, eso, también hay que darle mucho trabajo, porque está, tenemos el internet, se acaba de mencionar, también, la radio, mi gente, se acaba de mencionar, que se pueden ir a repartir, flyers, boletines, porque eso, no está funcionando, está ahí, y es gratis, claro, se necesita mucho dinero, pero, también, hay que entender, la creatividad, y la inteligencia, del pueblo, trabajador, no tiene, límites, cuando el pueblo, tiene, conciencia, ¿creen ustedes, que esto, se podría llevar a cabo, en el Salvador, una, verdadera, asamblea, de base, por comunidad, cuando, las pandillas, están desancrando, al pueblo salvadoreño, es la pregunta, ahora, la mayoría, de pueblos, que ya hicieron, sus bases, comunitarias, sus asambleas, de base, se han visto, con, muchos problemas, antes de empezar, y lo han hecho, creatividad, es uno de los puntos, más importantes, conciencia, conocimiento, y ampliar, la capacidad, crítica, del pueblo salvadoreño, adelante, bueno, adelante, Centroamérica, me parece que, tenemos, ya, nos saludó, René, me parece que, Mario, no sé, si se ha integrado, ya tenemos, también, a nuestro, analista, de Europa, nos dejó, ahí, la interrogante, me parece, para Centroamérica, y después, nos vamos, para Europa, adelante, bien, quizás, para comentar, la pregunta, y la respuesta, con respecto, la desestabilización, de las, de los, de los grupos, de pandillas, organizados, en las comunidades, acá, principalmente, en la zona urbana, y suburbana, digamos, aunque también, en la zona rural, se tiene presencia de eso, a ver, el problema, esto ha sido, bien plantado, bien diseñado, y claro, que todos, ya somos conscientes, de todo eso, de una ingeniería social, que se está, constantemente, renovando, para poder mantener, el control social, o sea, el objetivo del Estado moderno, era el control social, de hecho, eso surgió, la sociología, y las ciencias sociales, para controlar, controlar a la sociedad, así como nació, la antropología, para controlar, a los pueblos, no civilizados, y no blancos, no europeos, entonces, el punto es de que, a ver, la pregunta era, cómo organizar, a estas comunidades, cómo organizar la paz, en medio de este terror, cotidiano, claro, y, la cuestión es de que, a ver, este, el factor ahí, la cuestión ahí, es de que, con todos estos mecanismos, de terror, la gente vive atemorizada, cuando un organismo, está atemorizado, está invadido, por el miedo, se desmoviliza, se paraliza, entonces, el punto es de, cómo, cómo, cómo,